Hola, soy Joan Vitran, director del grupo Compliance de Albaglis Aliasnik. Les doy la bienvenida al primer podcast Rule the Rules de Compliance.am, plataforma donde exploramos temas claves de compliance, ética y mejores prácticas corporativas. Hoy tenemos el honor de contar con Mariano Gochman, Regional Compliance Officer de Siemens para Sudamérica. Como es un podcast de compliance, vamos a hacer un disclaimer. Somos amigos con Mariano, pero él está acá porque es un referente que me imagino la gran mayoría de ustedes conoce en el área para toda la región. ¿Cómo estás Mariano? Bienvenido. Hola Joab, hola a todos y bueno, es un honor también para mí que me hayan invitado, ser el primero. A veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque uno cuando es el primero tiene el honor de ser el primero, pero a veces como que podía haber dicho más cosas o podía haber tocado otros temas, ¿no? Cuando escucha a otros. Haremos lo mejor posible y la verdad que para mí es lo que siempre decimos, ¿no? Hacemos lo que nos gusta o trabajamos de lo que nos gusta. Entonces sale más fácil. Tal cual. A mí siempre me ha impresionado mucho y creo que es muy importante comenzar el podcast, este episodio, con un poco tu historia de cómo llegaste a compliance. Hoy día sabemos que compliance en el mundo ha evolucionado, de alguna manera se vuelve una disciplina más holística y cada vez más apegada a los negocios. Y tú, Mariano, no eres abogado, tú dirás afortunadamente, yo lo soy, pero además vienes desde el negocio, profundamente negocio, con mucha experiencia en la empresa y llegaste a compliance. ¿Cómo fue un poquito esa travesía? Cuéntanos. A ver, hoy me gustaría ser abogado, ¿no? Porque todas las búsquedas, las búsquedas de los países buscan abogados también para compliance. No, yo no tuve nada que ver. Estudié arquitectura, trabajé en estudios de arquitectura, después mi beta comercial me llevó para otros caminos, trabajé en una multinacional suiza, me escucharán, soy argentino, entonces esa multinacional me trajo a Chile, contrato por dos años, ofertas, proyectos, distintas áreas de ahí. Cambié de trabajo y cambié de empresa, mejor dicho, y pasé a Siemens. Y entré en un área bastante interesante, un área de licitaciones. Y en ese momento estaban muchas licitaciones de líneas de transmisión y de subestación, entonces entré con mi experiencia de preparar ofertas, entré a esa área y pasé por miles de áreas, desde finanzas, desde proyectos, desde compras, desde licitaciones, ventas. Y dentro de las áreas también de energía, energía renovable, energía convencional, servicios, una súper gama de áreas distintas. A pesar de que los procesos por ahí son muy parecidos, está bien metido en la cocina de cómo se hace desde una oferta o desde el requerimiento de un cliente hasta el término de año de garantía de un proyecto. Entonces pasar por todo eso te da una experiencia muy grande. En paralelo, Siemens, como muchos saben de acá, y si no vayan a googlear, tuvimos una crisis de corrupción en los años dos mil seis, o por lo menos las crisis o los casos fueron de muchos años atrás, pero se levanta en el dos mil seis. Entonces fue todo un año, digamos, de cambio estructural que tuvo la compañía y se crea el sistema de compliance. Entonces, en paralelo, se crea un sistema de ambasador, ¿no? En ese momento se llamaban champions de compliance. Entonces a mí me nombran ya desde el área de negocio como champions de compliance para el área de energía, ¿no? O para el sector energía. Y ahí, obviamente, uno se va capacitando y te vas metiendo en el tema. Pasaron varios años y de ahí se abre la posibilidad del cargo de compliance officer para Chile y efectivamente postulé porque me gustaba mucho el tema, porque tiene que ver mucho con mis valores, que tiene que ver con, como te decía antes, hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Más allá de que no es fácil, que es una carga muy pesada trabajar de esto, por la responsabilidad, por la confianza, por la estrategia, por cómo llegar a todas las personas, ¿no? Entonces, no fue fácil. Bueno, quedé y ya van más de diez años en el cargo. Obviamente me fueron sumando países y obviamente hace más de un año y medio que tengo toda la región. Dijiste en Sudamérica, Sudamérica sin Brasil, para aclarar, porque nuestros amigos brasileros son otro clúster, digamos, de alguna manera. El resto de los nueve países, en más o menos medida, con oficinas de Siemens, tengo la responsabilidad como compliance officer, ¿no? Excelente. Y bueno, mencionabas la crisis de corrupción. Eso sin duda hizo que hoy día Siemens se transformara en un modelo de cómo hacer compliance que ha sido replicado por muchas industrias, muchas empresas. Pero ahí también te quería preguntar como líder de compliance de una multinacional que es líder en la materia, pero que en tu cargo estás basado en la TAM, haces negocios en Sudamérica, tienes a tu cargo distintos países. ¿Cómo ves la diferencia entre la función de compliance, la posición de compliance en nuestra región versus, por ejemplo, Alemania, donde está la casa matriz? En términos de seniority, de la cercanía al negocio, de independencia, ¿cómo ves esa brecha y si existe? Uf, es difícil porque vengo de una empresa que tuvo un escándalo. Por lo tanto, la toma de decisiones que tuvo el management o los accionistas de la compañía son una. Y a mí siempre me gusta decir que la receta que tiene Siemens es de Siemens. Compliance no es replicable a tener ciertos parámetros que tenemos que considerar, pero lo que hizo Siemens, ojalá le sirva al mundo, pero no es exactamente que lo que tengamos como herramientas o como decisiones o como estructura le puede servir a otras. Esto es tailor-made y eso es parte clave de, un poco yendo a la pregunta, Europa está mucho más avanzada, Estados Unidos está mucho más avanzada en temas de compliance, y el compliance holístico que vos decís, porque si aterrizamos a nuestros países tenemos que esperar a leyes, tenemos que esperar al enforcement para poder actuar. Muchas veces la autorregulación, que es lo que uno espera como ser humano, es decir, voy a cruzar la calle por la mitad, o voy a esperar el semáforo verde para avanzar, esas simples cosas los latinos no las tenemos incorporadas, y es como que nos tienen que venir con algún límite estructural para decir, ok, ahora voy a hacer las cosas bien. Europa tiene mucho más avances, más allá de vuelta de las regulaciones, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a poner a compliance en el minuto cero de un proyecto, o a la hora de tomar una decisión de tolerancia cero. Porque en los latinos, viste que tenemos la cintura de las zonas grises, y decir, ah bueno, pero no es tan malo ese chico, démosle más oportunidades, en Estados Unidos es tolerancia cero, y es tolerancia cero, violaste, ¿cierto? Hay que entender obviamente el contexto, para eso existe el departamento de compliance, y no es solo el de legal, perdón ustedes como abogados, pero legal hubiese ido, en cualquier caso en particular, va a la coma y a la letra del contrato, o de lo que está por escrito, y compliance investiga un poquito más que le está pasando a esa persona como conductual. Entonces, yo creo que efectivamente estamos muy lejos de ese compliance holístico, pero vamos por un buen camino. Yo creo que, bueno, Chile en particular, tenemos la ley de delitos económicos que se fue al otro lado, unificó muchísimas leyes, o unificó, perdón, muchísimas áreas en particular, que antes estaban como separadas. Tenemos que entenderla bien, y con el correo de los años va a pasar eso. Sin embargo, para mí en particular, no es tan distinto actuar en una multinacional, que la tengo más fácil, porque tengo las directrices, porque tengo la tolerancia cero a estos temas, replicarlo a mis países. Después, bueno, sí, tenemos que entender qué está pasando en Colombia, con Sagrilaf, con el de lavadadineros, entender qué pasa en Chile, entender en Perú, Argentina, que se vienen leyes un poco más fuertes. Pero en el contexto del avance que tienen distintos países, yo podría decirte que vamos por el buen camino, pero nos falta. Hoy seguimos siendo, o en el entendimiento del departamento de compliance, sigue siendo un costo, y no es parte, digamos, no lo digo por Siemens, lo digo por lo que escucho en el mercado. Sigue siendo un costo, y a la hora de tomar decisiones es por qué tenemos, o por qué tendríamos que tener este departamento. Claro. Sí. Y hablaste de regulación, y esta es una parte, ¿no? Pero si vemos incluso lo que dicen hoy día reguladores globales, ¿no? Desde Estados Unidos, el DOJ, el Service for Office en Inglaterra, en Brasil, la CEU, todos están hablando de el otro aspecto, quizás el más relevante, que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Y el principal objetivo, dicen aquellos que están llamados a investigar, a fiscalizar, el principal objetivo de todo programa de compliance efectivo es construir y sostener una cultura ética. En ese contexto tú hablabas también de los latinos somos así, los latinos hacemos esto. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo, en especial en un tema me interesa? En mi experiencia, sabemos que es muy importante construir estas culturas donde es fácil levantar la mano, donde es posible alzar la voz y decir, eso está mal, así no hacemos las cosas nosotros, esta cultura que se llama speak out, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos temas culturales que a veces, en general, en casi todos los países, dificultan eso, por temas políticos, históricos, sociológicos, hasta religiosos. ¿Cómo trabajas eso tú en Siemens en Sudamérica? No lo trabajo. No, sí. Es muy difícil, te juro que nosotros, en particular de mi región, somos cinco países fuertes donde está Siemens, después Venezuela, Uruguay o Paraguay. No tenemos oficina directa, tenemos como representantes. Y en estos cinco países de habla hispana, tenemos cinco culturas distintas. ¿Cómo aterrizar eso de una cultura muy parecida entre la Argentina y la chilena versus una cultura muy parecida entre los países andinos, Perú, Ecuador y Colombia, Venezuela, si podemos sumar, no es fácil, no solo en la forma de comunicarte, sino en la forma, inclusive, de cómo hacen las denuncias, ¿no? Culturalmente hay países como Argentina que va y desfrente y golpean la puerta del oficial de cumplimiento, del compliance officer, y le cuentan el problema y encontré esto, ¿no? Como más directo, y hay culturas donde les da más miedo, donde les da, digamos, no vergüenza, pero sí pueden, o el miedo, como dije, perdón, de que algo les pueda pasar, ¿no? Como represalia. Entonces, utilizan ciertos canales de denuncia, más formales, ¿no? De manera anónima. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo de manera, si bien la organización, el sistema de compliance es el mismo y los canales de denuncia son los mismos, se atienden de otra manera, ¿no? Entonces, es como que vos decís, entiendo las formas de comunicar, pero a la larga, el código de conducta es el mismo, la empresa es la misma, el negocio es el mismo, o los tipos de negocio son los mismos, por lo tanto, tenemos que actuar. ¿Cómo es el approach para que la gente sí denuncie? Y bueno, por ahí es distinto. Un argentino, un chileno, con una capacitación online, alcanza porque vas midiendo la temperatura de esa manera y por ahí en los otros países necesitas estar algo más presencial, algo más de piel, algo de que generes esa confianza como para que, ok, puedo levantar la mano y estoy en un ambiente seguro, ¿no? De vuelta, yo creo que somos todos iguales, pero todos distintos a la vez. Inclusive, en la misma organización, somos todos individuos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar, y vos mismo lo describiste, no solo religión, géneros, nacionalidades, sino también todos queremos el mismo objetivo. Nosotros trabajamos en una empresa que busca ganar plata y tenemos que responderle a los accionistas. Mi trabajo es que eso sea de la mejor manera posible hecha o realizada. Clarísimo, muchas gracias. Y en términos de los riesgos, ¿no? Todos sabemos que también hay una evolución, riesgos que hace 15, 20 años no estaban sobre la mesa hoy día son fundamentales y bastante globales, ¿no? Por ejemplo, temas de protección de datos, ciberseguridad. Pero también hay riesgos que quizás por geografía son más patentes, más importantes en determinadas áreas. ¿Cómo ves tú en Latinoamérica? ¿Qué de todas estas áreas, cuáles son las que de alguna manera podrían despertarte en la noche o la que peor te deja dormir? Bueno, justo tuve un año bastante particular con varios casos en algunos países de mi región. Y yo podría decirte, o sea, a ciegas, obviamente si vos ves el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, somos todos rojos, amarillito y verde, ¿no? Chile y Uruguay. El resto es todo rojo y rojo oscuro. Por lo tanto, claro, la corrupción o, digamos, la palabra corrupción está en todas sus formas, ¿no? Desde temas de conflicto de interés, temas de, digamos, no la corrupción típica o antigua del sobre o del bolso, aunque en algunos gobiernos anteriores ha pasado. Esa corrupción fácil, ¿no? Hoy es más difícil, ¿no? Porque un favor o una necesidad de conseguir ciertas cosas o el pituto, como dicen acá en Chile, o el favor malentendido, es eso. Ahora, lo que no me deja dormir, efectivamente, en todos nuestros países, tiene mucho que ver con el tema de libre competencia, ¿no? De antitrust, pero en muy particular, el mal uso de la información de la competencia, ¿no? Que nos dan que es una zona muy, muy, muy gris, donde cómo obtengo el target price o cómo puedo ganar una licitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vendedores que tienen una presión de venta gigante están buscando cuál es el mejor precio que podemos nosotros ofrecer. Y muchas veces los clientes tienen más afinidad o menos afinidad con las marcas, te van, te dan, perdón, o no te dan la información que vos necesitas. A veces te dan de más y ese es el problema que entramos porque no tenemos la autorización de la competencia para recibir esa información, no tenemos, obviamente, no se obtuvo de manera lícita, no es su información pública. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que yo tengo en mi región hoy. El otro, obviamente, es el tema del conflicto de interés, que lo mencionaba antes, donde todos nos conocemos con todos, pero ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde está el...? Ok, yo me conozco, pero me corro, por más que sea un familiar y que quiera presentar su producto o quiera entrar en una compañía. Nuestros mercados son chicos, no se comparan con los europeos o con los norteamericanos. Y, efectivamente, siempre va alguien a tratar de sacar una ventaja u obtener un beneficio personal. Entonces, esos dos. Ahora, te agrego uno, más allá de la ciberseguridad o la privacidad de datos, que nuestros países, salvo Colombia, sigue siendo medio... No hay tantas leyes. Sigue siendo un tema como que, ok, algún día lo vamos a ver, algún día me va a tocar. Bueno, y uno de los temas que, por ahí, no todas las compañías lo tienen en su visión dentro del área de compliance es el tema de control de exportaciones. Si bien, por ahí, desde Chile o de nuestros países que no tenemos fábricas, no exportamos, pero hay ciertas preocupaciones que tienen que ver con el destino final, por ejemplo, de un producto. Y nosotros, desde Siemens, y muchas de las empresas también lo hacen, es analizar con qué empresas estamos trabajando, con qué países estamos trabajando y con qué personas de esas empresas y de esos países estamos trabajando. Ese control que hacemos de estas tres variables hace que, por ejemplo, un transformador o un relé pueda terminar en Rusia, que es un país sancionado y el que va a salir en los diarios somos nosotros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, con Venezuela o con empresas chinas como Huawei, que tiene una sanción comercial de Estados Unidos, nosotros tenemos que estar muy al borde de, digamos, de la negociación o muy al borde, me refiero a estar muy encima, perdón, de, efectivamente, los negocios que se están haciendo en eso justamente para que no caigan en ninguna sanción, porque el que van a sancionar, en definitiva, es a tu compañía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, conflicto de interés o intereses en temas de control de exportaciones y libre competencia o anti-trust, específicamente en tema de manejo de información de la competencia o competitive intelligence. Ajá, clarísimo. Y en términos de nuevos riesgos, no puedo dejar de preguntarte, especialmente una empresa como Siemens, ¿cómo están tomando lo relativo a inteligencia artificial desde la perspectiva de la ética y el compliance? Tanto como riesgo, como en esta doble cara, ¿no? Como tal vez una oportunidad o un aporte en materia de compliance con todo lo que eso significa. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, obviamente está en desarrollo. Te empiezo por la segunda parte de la pregunta. Sí tenemos herramientas que utilizamos, inteligencia artificial, desde un chat GPT, perdón, GPT, interno de Siemens, ¿no? Con nuestros propios algoritmos, nuestra propia inteligencia artificial, que nos sirven para buscar herramientas, materiales, chequeos chequeos de empresas, ¿no? Tenemos todo embebido en nuestra propia análisis de clientes, ya no tenemos que estar, por ejemplo, de manera o de forma manual analizando sus condiciones comerciales o sus códigos de conducta, ¿no? Tenemos una herramienta que directamente dice coincide o está en el mismo estándar que el nuestro, vamos para adelante, ¿no? Y eso ya lo estamos usando, inclusive presentaciones o lo que sea. Ahora, en cuanto a los riesgos, nosotros vendemos inteligencia artificial. Siemens vende dentro de sus productos no solo inteligencia artificial, sino también cómo protegemos, ¿no? Las ciberseguridades de las herramientas. Entonces, nuestros clientes tienen o nuestros productos manejan mucha información de los clientes y eso tenemos que efectivamente estar al día de qué información o no. ahí está en el borde también de la privacidad de los datos y de el buen uso de esos datos y de efectivamente la, digamos, la protección de esos datos. No te voy a mentir que efectivamente hoy no estamos en el cumpleaños no está dentro del ingeniero de desarrollo de Siemens en Alemania viendo el algoritmo a ver si es ético o no. Si lo estamos haciendo yo no lo sé. Pero va para ese lado. Efectivamente a la hora de tomar esas decisiones se le consulta a Compliance de alguna manera si es ético o no es ético que podamos desarrollar eso, ¿no? En ese sentido sí. Sin embargo, no es que estamos hoy hay una preocupación pero hay una ocupación también en el tema. Genial. Muchas gracias. Quizás para ir cerrando mencionaste en algún momento que en Latinoamérica todavía en muchas empresas Compliance es visto como un centro de costos o un obstáculo que ralentiza los negocios. Me consta que en tu caso y en Siemens no es así. A ver. Pero el tema de cómo eres percibido digamos de ser un business partner de un enabler alguien que ayuda a tomar mejores decisiones y que está muy cerca del negocio que has visto a veces como un coach y no como el policía. ¿Cómo llegas a eso? ¿Qué consejo puedes darle especialmente a aquellos no voy a decir jóvenes pero más jóvenes que tú para llegar a esa posición para poder elevar su rol en las empresas y llegar a la mesa donde se toman decisiones? Bueno, la verdad que yo pasé por o mi carrera se fue haciendo o se fue construyendo sola y no es que uno lo planifica no existía compliance cuando yo entré si bien existía pero digamos en mi radar para mí las cosas bien había que hacerlas siempre entonces es como que que hayan formalizado o generen carreras o generen estudios del tema compliance a mí me encanta porque lo podés encuadrar digamos como en una carrera o en un futuro que muchos puedan tener cuando tienen la misma visión ahora si pones un compliance officer que después de las 6 de la tarde hace lo que se le canta y bueno no sé que tan que tan bien le puede ir al futuro clave para mí es conocer el negocio conocer dónde estás conocer a las personas tomar muchos cafés té o lo o lo que tomen para generar la palabra confianza si vos no tenés confianza con la gente si vos no le generás confianza a la gente es muy probable que no vengan a consultarte es muy probable que tengan miedo a consultarte y obviamente las denuncias si es que las hay van a ser anónimas ¿no? cuando vos lográs que la gente venga se siente en tu escritorio o antes de tomar alguna decisión te lo pregunten listo tarea cumplida entonces conocer más que ellos el negocio conocer a los clientes conocer a los proveedores conocer el proceso de tu compañía y después toda la parte blanda ser empático escuchar saber escuchar pero muchísimo hay muchas veces que a mí me toca ser el psicólogo ¿no? el 80% de mi trabajo es preventivo o más pero de ese 80 el 50% escucho a las personas tienen problemas con el vecino tienen problemas con no sé un caño una canería o su contrato de arriendo y vienen y me lo cuentan y muchos se preguntarán ¿para qué lo escuchás? y no porque mañana me van a venir a contar otra cosa ¿no? que mi vecino o mirar eso entonces es como que uno tiene que saber escuchar también y después otra función clave o parte clave es saber poner el freno en el momento ¿no? en el momento indicado si tenés un CEO o un manager o gerente general o un gerente para decirlo en español que quiere tomar una decisión incorrecta el compliance officer tiene que tener no solo la espalda el conocimiento sino también la fuerza para decir eso no está bien y frenarlo muchas veces nos pasa que nos da vergüenza o no le tengo confianza o el gerente general está ahí arriba y bueno no estás para este cargo entonces sin hablar sin decir que somos la policía somos el airbag de la compañía en definitiva después el manager puede activarlo o desactivarlo si vos te golpeás y pasaste por compliance es muy probable que te salves de alguna manera si tomaste la decisión de no activar el airbag y bueno ahí estarás vos cuando choques entonces confianza conocimiento del proceso muy buena relación con la gente y con eso obviamente vas a funcionar muy bien mariano un tremendo gusto tenerte con nosotros en este primer episodio para nuestros espectadores auditores les recordamos que no olviden seguirnos en linkedin e instagram como compliance.atam también están todos invitados a visitar la página compliance.atam.legal y actualmente tenemos disponible material de interés guías comparadas en distintos tópicos que pueden descargar a través de la sección de ebook y les comentamos que el 4 de diciembre tendremos nuestro primer encuentro presencial de compliance.atam que se realizará en Montevideo una gran oportunidad y esperamos que todos se puedan sumar no olviden compartir este episodio nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance y para promover mejores prácticas y recomendaciones para las empresas con invitados tan notables como mariano muchas gracias nuevamente mariano y hasta la próxima a todos buenísimo gracias también suerte y estamos en contacto y estamos en contacto conmigo y estamos en contacto Gracias por ver el video